Una vez al año, el calor del sol despierta una fuerza imparable que se vuelve fiesta, tradición, y un derroche de colores que inunda las calles hasta convertirse en el carnaval de mitos y leyendas. Una época del año en la que el realismo mágico cobra vida, porque el ya no es eso, la tierra prometida, la misma tierra donde más cantan las aves y el agua de los ríos baña la ciudad, trenzando en la inmensidad del mar verde. La ciudad en la que se pueden vivir experiencias naturales y sobrenaturales, donde bailan recio al ritmo de una bandola, donde la comida sabe a humo, tierra y aguardiente, donde se siente palpitar el pie de monte y se respira el equilibrio perfecto de una ciudad multicultural, que se enaltece con sus tradiciones, la riqueza del campo y el trabajo de su gente que día a día con sus manos dejen historia. Esa es Villavicencio, una ciudad que se queda en el corazón. Festival de Anhelo de Villavicencio